para un espacio de economía creativa entonces ya había hablado todas partes para el planeamiento estratégico el pensamiento como se pensó pero me faltó la parte de la explicación que va adelante que la evolución urbana por tener en cuenta evidentemente para poder conseguir todas las estrategias a la hora de proponer cómo debería rehabilitarse las edificaciones y todas estas cosas que saber los estilos los materiales que se utilizan por estilo entonces esa parte que me interesa darla saber por qué porque es una parte que debemos dominar y aunque podía un futuro porque pasen muchísimas personas hacer un curso una conferencia específicamente para los estilos arquitectónicos que se han dado en la ciudad por etapa como se ha desfasado con respecto al país la periodización de eso es decir de esos estilos como en qué peligro han ocurrido qué diferencia con el resto de cuba y con el resto del mundo cuando aparecen esos estilos como se han dado en baracoa más tímido porque todas estas cosas entonces pero de todas formas aquí ya hemos ido adelantando cosas que son importantes bien aquí está aquí está no se puede ampliar no se puede ampliar eso y esto es el primer cuadro de la ciudad desde un dron el primer cuadro de la ciudad ahí está la plaza independencia que fue el centro de poder el centro de bueno se llamaba pasar parroquia la que está el centro de la ciudad pero también estudiado algo y este centro se da cuenta de una particularidad en el aspecto urbano viene que es triangular el asunto de la hay teoría y tenemos que ir aprendiéndola por ejemplo en el último libro en matanza como ciudad una primera ciudad moderna de cuba y alicia garcés santana explica dentro de las cosas que dice que casi todas las villas fundacional incluyendo baracoa dice ella hay que hay que contradecirle o demostrarle que no o afiliarse a su a sus criterios o cuando a los maestros no se le discute a los maestros se demuestra que en un momento temado tuve un errado o te afilias a él porque valida que es verdad que está diciendo la verdad ella dice que baracoa al no fundarse en este lugar exactamente se funda en esta zona aquí una de estas zonas cercano al agua donde se buscaba el río macarvanigua ahí bajaban el agua evidentemente esa zona evolucionó fíjense que evolucionó ortogonal cuando usted mira el plano todas las las manzanas de esas zonas son ortogonales no sé por qué es que estudiamos entonces anicia que además en el plano de 1700 el último plano que encontraron ellos ella lo encontró la ramendi creo que bueno nada esos planos sale la ubicación de la ciudad un cuadrito pero para esta parte como si fueran manzanas entonces ella de todas formas no sé por qué unidad tendrá elementos no dice las cosas por gusto dice que las villas fundacionales cubanas al principio porque era una era una experiencia acumulada por el fundador que eran españoles lo hacían arreglo y cordel y que había que en el caso baracoa es decir que lo dice así hay que seguir estudiando el hecho de que por qué fue allí hay que hacer los estudios que un día veremos arqueológicos para demostrar bueno buscar elementos realmente que nos den más criterios sobre esa esa pero lo importante que seguimos pensando que este espacio que este espacio triangular piensa que para esta zona ya sea todo el sistema de clases baracoa triangulares que evidentemente está muy ligado a la evolución y al nacimiento de la red vial en la red viales se difurcan y en esos espacios de salud funcionales que quedan entre las dos calles que se abrieron se van apareciendo funciones incluso edificaciones en este caso miren la iglesia aquí y ahí estaba la plaza ustedes saben que desde que aparecen los templos católicos en europa siempre tiene un espacio delante que es un espacio para utilizarlo funcionalmente en las posesiones en todo lo que tenga pero además también tiene un significado y un una característica un poco visual perceptivo es decir se aleja del resto de las edificaciones y pueden percibirse desde el punto de vista óptico la belleza que después fueron los estilos dando en esa arquitectura en esa arquitectura que en este caso es el repertorio religioso y pasan todo siempre adelante y muchas de las iglesias también lo aprendí por Alicia García Santana tenían también espacios a los laterales porque el asunto de las mezquitas que bueno llega a todos saben que alrededor de 800 años estuvieron los moros los árabes en España y también en el propio España van asumiendo las mezquitas tienen esos laterales que fueron utilizados también para ir a los y dice que en el caso de Cuba hay muchas iglesias que tienen espacio tanto al frente como en los laterales en España y pasa también por Europa pero fue influencia de eso entonces en este caso esta iglesia nuestra neoclásica es un estilo el neoclásico bueno que aparece ustedes saben que en 1850 aparece el edificio neoclásico y uno de los edificios más importantes que es la ópera de París que también tiene ya elementos intrínsecos de el eclecticismo ¿no? pero después ya entran en Cuba finales del siglo XIX todas las características de la arquitectura neoclásica el neoclásicismo por ejemplo aquí en Baracoa hay edificaciones como la escuela de economía la escuela de medicina fíjense que tienen esas columnas toscanas toscanas ni engordas son simétricas en este caso nuestro casi siempre tienen portales corridos también está la escuela Cervantes es neoclásica y esta edificación neoclásica de otra forma es decir es está insertada dentro de un cuadrado miren es un cuadrado casi digo la fachada de la iglesia católica casi un cuadrado que se diseña se divide en cuatro partes y entonces se diseñan esas cuatro partes fíjense las torres campanarias las dos torres campanarias vean un cuadrado y entonces tiene un frontón curvo hay una iglesia en Camagüey la iglesia de Camagüey que está en el cementerio de Camagüey es idéntica a este sector que tiene una sola torre incluso yo me afiliaba yo decía caballero tiene que haber sido hecha a lo mejor será hecha por el mismo arquitecto porque es idéntica con la misma que hay personas que concibió la iglesia es la única que tiene una sola torre la iglesia de Camagüey del cementerio de Camagüey bueno nada el neoclásicismo tiene redundancia estructural la redundancia estructural los arquitectos sí sabemos pero para el resto de las personas redundancia estructural es que redunda en las cosas estructurales es decir tiene pilastras arrozadas que son la columna y también entonces arcos de medio punto y muros de manpuesto en este caso y esa redundancia estructural es característica de el neoclásicismo y bueno aquí también la el gobierno nuestro la sede del gobierno nuestro que es ecléctico en esencia porque lo hacen en 1929 al 31 pero en su forma de diseño es neoclásico fíjense que es clásico porque tiene las columnas estas que imita las columnas griegas romanas el frontón que una entrada principal que jerarquiza la entrada del edificio fíjense que no estoy hablando estoy hablando con esta imagen que yo también tengo imagen aquí de vamos a la arquitectura hoy voy a hablar de arquitectura vamos a la 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 arquitectura